Y para ti mi Virgo de la Vida y el Amor Bueno, ay, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está esa energía que necesitamos de ti? Sácalo, sácalo adelante y si no mi vida, bueno, papá, échate, relájate, no agarres la vida con tanta premura y con tanta seriedad Acuérdate que si agarramos tan seria la vida no nos resulta nada de nada Así es que arriba, sé más flojito y cooperando y vialito te ves más bonito Así es que echarle ganas, no lo tomes tan en serio todo lo que te pasa en esta semana, Virgo